Continúan brigadas de concientización contra el COVID-19 en Chilpancingo. A 15 días de haberse realizado el cambio de rojo a naranja del semáforo del COVID-19 en Guerrero, los casos de contagio y fallecimiento se han disparado en la capital del estado. La mañana de este jueves, el gobierno del estado, en coordinación con el ayuntamiento municipal, realizaron brigadas de concientización a la ciudadanía en contra del COVID-19. Durante un recorrido que hicieron por las calles y avenidas principales del centro de Chilpancingo, los trabajadores del gobierno del estado invitaban a la ciudadanía a usar obligatoriamente el cubrebocas y mantener la sana distancia.